¡Ni menos a B! ¡Ni más regionales! ¡Tres de todas y para todas! ¡Tres de todas y para todas! ¡Tres de todas y para todas las personas, tren público y social! ¡Ni merece una infraestructura ferroviaria que se use, que llegue los trenes a los pueblos y den servicio a esas poblaciones que se están abandonando el medio rural aunque los políticos llenan su boca de decir que se están haciendo políticas para fijar las poblaciones en ese medio rural mientras no se poten el corrompabil, mientras no se poten el transporte público, en medio rural va a seguir quedando abandonado que van a seguir emitiendo CO2 a la córtera